La actualización de la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial tiene el consenso del Poder Ejecutivo, la UNASED y el Congreso de Intendentes. La novedad es que al momento de la renovación o el otorgamiento de la libreta, se entregará un permiso único nacional de conducir con una asignación inicial de puntos. Esos puntos se reducirán por cada sanción firme que se le imponga al conductor por infracciones gravísimas. Lo que se busca es tener un efecto reeducador, es decir, lo que se busca es tratar de reeducar en que uno de los problemas más graves que tenemos como sociedad, que es todos los temas de accidentes de tránsito, lesionados en tránsito, lo que se busca es que la persona que dirige un vehículo tenga conciencia y voluntad y además tenga premios de reeducación, de reinserción, es decir, si uno al dirigir un vehículo uno va a ir perdiendo puntos de acuerdo a las infracciones que vayan cometiendo. Las sanciones aplicables serán advertencia, multa, retiro de puntos, suspensión del permiso único nacional de conducir por inhabilitación temporal del conductor, cancelación del permiso único nacional de conducir con inhabilitación total del conductor, retiro de placas de matrícula del vehículo e inmovilización o retiro del vehículo de la circulación. Es un problema a nivel mundial, es un problema de salud y es un problema de seguridad y convivencia y sin lugar a dudas cuando se elaboró este proyecto ley se tuvo en cuenta estándares internacionales.